Recientemente el mundo del entretenimiento se enlutó con una impactante noticia, y es que la noche del domingo 9 de abril marcó un inesperado final en la vida de un artista que creció siempre en el ojo público, hijo de dos grandes estrellas, Maribel Guardia y Joan Sebastián. Hablamos de Julián Figueroa, pero ¿cómo fue su vida antes que llegara este triste momento? Hola, ¿cómo están? Yo soy Rose Davis, parte del equipo de presentadores de la nueva temporada de Antes de que fueran famosos. Y en este capítulo te contaré detalles de la vida y la muerte de un joven que será recordado por su carisma, su talento y el amor que siempre le expresó a los suyos. Quédate hasta el final porque también te contaré el último y particular mensaje que este artista dejó en sus redes sociales antes de fallecer. Julián Figueroa Fernández, quien era conocido en el mundo artístico como Julián Figueroa, nació en Ciudad de México el 2 de mayo de 1995, fruto del matrimonio entre dos íconos, el fallecido cantante y compositor mexicano Joan Sebastián, conocido como el Rey del Jaripeo, y la actriz, presentadora y cantante costarricense Maribel Guardia. Fue el cuarto hijo de los ocho herederos del cantante y uno de los más cercanos a este. Desde temprana edad tuvo la oportunidad de asistir a los escenarios junto a su padre, al mismo tiempo de estar cerca de proyectos en la pantalla chica con su madre, que solía llevarlo a sus jornadas de grabación. Por esta razón, su realidad siempre estuvo ligada al mundo del espectáculo desde muy pequeño, y desde sus primeras apariciones en televisión se ganó el cariño del público con su personalidad. Una de esas oportunidades fue justamente en el popular programa El Show de Cristina, de la icónica conductora Cristina Saralegui, cuando Maribel y Joan llevaron a Juliáncito, como era conocido, para hablar sobre cómo había sido la experiencia del poeta del pueblo de haberse convertido en padre en ese entonces teniendo 45 años. Siendo tan solo un niño, el pequeño Julián comenzó a mandar besos al aire hacia el público y las cámaras, conmoviendo a los que fueron testigos a través de este programa del carisma que ya derrochaba a tan temprana edad. Desde muy chico, también desarrolló una de sus grandes pasiones. Interactuaba con los caballos y el ganado en el rancho de Joan Sebastián, desarrollando grandes habilidades como jinete y una conexión con los equinos que cuidaba, amaba y respetaba como un legado del gran poeta del pueblo. Pero su vida familiar tal como la conocía cambió en 1996, tras el divorcio de sus padres, provocado por infidelidad de Joan Sebastián a Maribel Guardia, justamente con una compañera, actriz de reparto, en la novela en la que en ese momento participaban ambos. Por este motivo, Julián pasaba sus días entre el rancho de su padre, ubicado en Taxco, Guerrero, y la residencia de su madre en Ciudad de México. Al haber visto a su padre triunfar en grandes escenarios y a su madre en la televisión, Julián se dio cuenta de lo mucho que le gustaba la música y la actuación, e inició su trayectoria musical a los 15 años, luego de estudiar canto y composición musical. Siguió el camino de su padre con el estreno de una serie de canciones que se volverían reconocidas, entre ellas Un Idiota, 25 Rosas, Yo Sería y Trampa, algunas de ellas compuestas inclusive por el mismo Joan Sebastián. Y es que el artista contaba no solo con el apoyo de sus padres, sino con un público que le dio su aprobación, posicionándola dentro del gusto de los amantes de la música ranchera, banda y regional mexicana, pero mezclando sus estilos con pop y balada. Su gran debut fue con el lanzamiento de su álbum Volaré en el 2017, bajo la producción de su padrastro Marco Chacón, quien se casó con Maribel Guardia en el 2010, y que hasta el momento de su muerte fue un gran apoyo tanto personal como profesional, consolidándose como un segundo padre para Julián. Además, en su carrera lanzó los álbumes Hay Amor y Yo Sería. Durante la pandemia lanzó un disco acústico desde casa, junto con su mamá, sumado a varios sencillos que grabó en su trayectoria. Julián mostró a lo largo de su vida su pasión por la música y el respeto que le tenía a grandes artistas como Diego Verdaguer y Armando Manzanero, por mencionar algunos. Inclusive en el 2014, Vicente Fernández lo invitó al escenario durante un concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de México. Allí interpretó el tema de Joan Sebastián para siempre, mostrando su potencial como una joven promesa de la música. Siempre contó con el apoyo de su familia, tanto paterna como materna. José Manuel Figueroa, su hermano mayor, en los inicios de su carrera fue uno de los grandes apoyos en la búsqueda de una consolidación. Aunque luego reconocería públicamente diferencias entre ambos, evidenciadas en diversas oportunidades ante los medios de comunicación y negadas en otras oportunidades por ambos. Pero, ¿qué hay de la actuación? Su debut como actor fue en teatro, en la obra Rumba y Pasión. Y en la televisión debutó en el 2015 como actor en un episodio de la popular serie mexicana Como Dice el Dicho, programa en el que permaneció hasta el 2020. Sin embargo, el 13 de julio del 2015, su padre Joan Sebastián fallece, producto de un cáncer contra el que luchó por muchos años. Un golpe que para Julián fue difícil de sobrellevar, hasta el último día de su vida, como te mostraremos al final de este video. Pero en el 2016, toma el reto y la responsabilidad de interpretar el que, como él expresó en algún momento, fue el papel más importante de toda su carrera. Darle vida a la versión joven en la serie biográfica sobre su padre, por siempre Joan Sebastián, bajo la producción de Carla Estrada. Posteriormente participó en Secretos de Familia y recientemente en la telenovela Mi Camino es a Marte, al lado de Gabriel Soto y Susana González. Pero esa es su parte artística. Quizás te preguntes sobre su vida personal y romántica, y ya te lo voy a contar. Pero antes quiero preguntarte cuál era la faceta de la vida de Julián Figueroa que más admirabas. Déjanos tu respuesta en los comentarios de este video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación de nuestro canal para que te enteres de todos los detalles de la vida de los famosos que te estaré contando. Julián Figueroa se casó en el 2017 con Imelda Garza Tuñón, originaria de Veracruz, México, en una íntima boda civil celebrada en Monterrey. Ella es mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Ime, quien saltó a la fama internacional gracias a su desempeño como modelo, profesión que le permitió conocer a Julián a mediados del 2013. Julián reconoció que ella era el gran amor de su vida, y muchas veces lo expresó así. No cambiaría ni un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo, Ime. Desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor. Escribió en sus redes sociales en su último aniversario a su ahora viuda. Juntos recibieron a su primogénito, José Julián Figueroa Garza, el 2 de mayo del 2017. El hijo de Maribel Guardia fue un excelente papá y adoraba a su pequeño con toda su alma y su corazón. Esto es mi felicidad, José Julián, te amo. Escribió en una de las imágenes publicadas en sus redes sociales. De igual manera, durante su relación, Maribel Guardia se mostró siempre muy cercana a la pareja y solía compartir fotos en sus redes sociales junto a su nieto. De una forma inesperada, Julián Figueroa fue encontrado muerto con tan solo 27 años de edad el domingo 9 de abril en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Según los datos médicos, el joven perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y fibra nación. De acuerdo a un comunicado compartido por su mamá, su cuerpo no presentaba signos de violencia. Y es que aunque muchos medios lanzaron la noticia, el público esperaba que se tratara de un error hasta que fue confirmado por la famosa actriz costarricense en sus redes sociales. Guardia pidió comprensión por el hecho de no poder contestar los mensajes y las llamadas por el fallecimiento de Julián. También manifestó que el deceso pasó cuando ella se encontraba en el teatro, actuando. Explicó que el círculo más cercano de su hijo decidió darle el último adiós de una forma reservada. Es por esto que sus honras fúnebres se efectuaron en privado, al lado de como llamó Maribel Guardia las personas más cercanas y que más lo amaron. Pero una de las cosas que más llama la atención es que el pasado 8 de abril, apenas un día antes del fallecimiento de Julián, este publicó en Instagram unas palabras dirigidas a su papá, asegurando que tras ocho años de su muerte, el tiempo sabía más amargo. Y reiteró cuánto lo extrañaba. ¿Qué despacio han pasado ocho años? Desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas, el tiempo todo lo ha de arreglar. Pero es una vil mentira, cada día duele más. Y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo. Pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero. Pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Esto fue lo que expresó el cantante sobre el sentimiento que tenía de no tener a su lado a su padre Joan Sebastián. ¿Crees que Julián Figueroa presintió su muerte como muchos dicen al publicar este mensaje tan doloroso unas horas antes de su muerte? Definitivamente una pérdida que ha unido a muchos fans, a colegas del entretenimiento y a una familia en torno al legado de un joven talentoso. Y que deja no solamente una trayectoria artística, sino un pequeño hijo que siempre recordará lo importante que su papá era para él. Descansa en paz, Julián Figueroa. Yo soy Rose Davis, cuéntanos qué te pareció este episodio y dinos qué otro artista te gustaría ver aquí en Antes de que fueran famosos. Dale like a este video y síguenos para más detalles de lo que viene. Los espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!